¡Suscríbete al canal! En sus respectivas jaulas ¿Vale? Con sus Vallas electrificadas y eso ¿Y de qué va el juego? Bueno, a ver Pues el juego, a ver, me cuesta darle Porque la tablet no me reconoce si lo tengo Tan recta para grabar, ¿vale? Pues el juego va de criar A dinosaurios Y hacerlos evolucionar mediante combates ¿Vale? Mira, cada día Tenemos Sobres para recoger, que lo tenemos aquí abajo Vamos a darle, ¿veis? Estos obviamente valen dinero, ya sean Común, raro, muy raro O legendario, ¿vale? Que nos traen dinosaurios que son de la hostia para Poder tenerlos en la colección y luchar Sin embargo, también tenemos cada día Unos sobres que son gratis ¿Vale? Según el tiempo Que nos den, le damos Gratis Y tenemos para abrirlo, ¿vale? Vamos a abrirlo, a ver qué nos toca Nos dan comida Que eso viene muy bien para poder evolucionar a los dinosaurios Esto es para sacar nuevos genes Nos dan una misión especial ¿Vale? Esto de este juego tiene misiones Ahora veréis Me he hecho ya algunas cuantas Y nos dan dinero Que nos sirve para acelerar las cosas del juego, ¿vale? Y luego siempre sale el span este De, ¿verdad? Ahora este sobre Que te vamos a sablear 10 pavos Que te fallan ¿Veis? Ahí ya nos indica que tenemos una misión Que tenemos especial Y esta es nuestra granja Si os dais cuenta, bueno, vamos a hacer un mapeado Es como en la película, ¿vale? Supuestamente entran la gente por aquí Por los aeronaves estas Y van por el tren este, ¿veis? ¿Cómo dónde va el tren? Hacia Jurassic World ¿Vale? Si os dais cuenta Han querido recrear lo que es la película Pero bueno Por aquí está el animal este, ¿veis? Está ahí por ahí nadando El megadolón este, como se diga Y bueno, que a cierto tiempo Pues tenemos que recoger dinero Y esta es la de Meno KC Hijoputas Esto es lo de la evolución del criadero, ¿vale? Si ganamos un combate Pues siempre nos dan Una Para poder criar un enemigo Del que hemos vencido, ¿vale? Esta vez ya había tenido un Velociraptor Creo que era Y aquí es cuando sale Que no es un Velociraptor Pero bueno Es Uta Raptor ¿Vale? No sé si es que cambien el nombre Para que el copyright o algo Y podemos o venderle O colocar Yo como no le tengo Pues le colocamos Luego lo podemos usar Para luchar, ¿vale? Si os dais cuenta Si le metemos Según qué zonas Ahí no nos deja Bueno, ¿qué zonas? Dependiendo de cómo pongamos Lo que son las torres estas Nos van a rentar más o menos, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí Que se quede tranquilito Ahí está ¿Vale? Subimos XP Que es experiencia Yo voy por el nivel 7, ¿vale? No he jugado mucho tampoco Y tengo 65.132 billetes Comida Que es lo que he dicho Que es muy importante Ya que nos sirven Para evolucionar Que estoy ahora evolucionando A uno que ahora veréis Y esta es la tienda de comida ¿Vale? Salgo por aquí Y pone activar No vale 1.500 Pero si no lo activamos Pues no podemos sacar la comida Mejorar Tenemos que alcanzar el nivel 10 Así que todavía Tenemos que seguir Haciendo combates ¿Y cómo se evoluciona? Pues muy fácil Bueno, tenemos con nuestro correo Que aquí Si os metéis En los sitios que os dicen Cómo registrar el Facebook Y tal Os dan más billetes Y más cosas Vamos a salir de aquí Tenemos un mercado 4, no sé esto De qué va Esto es criar ¿Vale? Esto es para comprar Si queremos comprar animales Pues tenemos ahí un mercado Que pone en precio A los animales Creo que son De los que tenemos ya Me tocó uno raro Que es este Diplodocus Que lo tengo por ahí Y esto está todavía En fase de De batalla Hasta que no haga las batallas Pues no lo tengo desbloqueado ¿Vale? El raro que me tocó Está aquí Apartado de los demás Que es este Que si le damos Así me reconoce Ahí Le podemos ver de cerca ¿Veis? Y aquí nos sale Para poder tener más Que con otro Diplodocus Lo que hacemos Cuando este llega A nivel 12 Es su tope de nivel Pero si sacamos Otro Diplodocus Le subimos a nivel 12 También Los podemos fusionar ¿Vale? Mediante alimentándoles También si no nos interesa Lo podemos vender Podemos tocarle Para que haga cosas Por ejemplo Yo si le toco Creo A ver ¿Veis? Escuchar el grito Creo A ver Ahí está A ver No No sé si podemos Hacer zoom Sí Voy a quitar el zoom También Lo que pasa es que No lo quiero alimentar Yo a este Este no es tan agresivo Porque quiero subir El que vais a ver ahora Bueno podemos comprar Terreno obviamente Para hacerlo más grande Cada terreno Creo que es Que vale A ver Por ejemplo Si damos aquí Nos dice cuánto vale este Ahí Vale 100 billetes De estos O sea son caros ya Así que mejor que no Y bueno Tenemos un Triceratops Que es con el que empezamos En el juego A luchar y todo Nos explica más o menos Mira tenemos otro correo Consíguelo gratis Bueno ahí no nos dan nada No es que es un juego Afiliado a esto Y bueno Yo quiero subir de nivel A este ¿No? Por ejemplo ¿Veis? Bueno Este creo que No sé si es el de la película El Dominat ¿Cómo sería coño? Indominus Rex Creo que es ¿Veis? Y le tengo a nivel 20 ¿Vale? Me obliga a subir este otro A nivel 20 Para fusionarlos Y que supere La fuerza ¿No? Pues ¿Qué tenemos? Aquí le tenemos Que la hostia El dinosaurio este ¿Vale? Luego no sale la cantidad De daño que hace Y todo eso Pero bueno Pues le vamos a alimentar Ahí está ¿Veis? Le ponemos la comida Y mediante Dándole de comer Subimos sus stacks ¿Veis? Tiene de vida 93 De daño 35 Y cada 3 horas Nos da 922 monedas Claro Cada vez que subimos de nivel Más cuesta De alimentar Para subirle 605 kilos de comida No tenemos mucho Pero bueno ¿Veis? Ya te dice que si quieres comprar Vale Por ejemplo Compramos Y se nos suban arriba 1500 kilos de comida Le damos otra vez Para subirle a Nivel 18 Nos faltan dos niveles Le podemos dar otro ¿Vale? ¿Y por qué hago esto? Pues porque tengo que llevar A nivel 20 Para que estos dos Se fusionen Y sacar uno Más tocho ¿Veis? Le tocamos Y hace cosillas Se vuelve loco Es que no sé Si este es el Indominus Rex Pero pone Manjusaurius Pero bueno Es que no creo Que sea este Imagino que el Indominus Telita para sacarle De aquí ¿No? Porque será un bicho raro Por ejemplo Vamos a ver El Velociraptor nuevo Que Que nos ha tocado Le damos ahí Aludaptor ¿Veis? Aquí está Como Velociraptor Y solo vale 54 Alimentarle Pues podemos subir de nivel Cada animal se le miente De diferente manera A la mierda ¿Veis? Este se mete ahí Dentro de la jaula Y come ¿Vale? Le tenemos a nivel 2 Hostia Este Tiene mucha vida Y bastante Vamos Hay que subir de nivel A todos A ver que hace Si le damos No hace gracia Este me va a gustar Subir de nivel Parece interesante Vale Lo que he dicho Lo de las cartas Por ejemplo Tenemos aquí Ahora dentro de 5 horas Pues nos da otro sobre Podemos construir carretera Donde queramos ¿Veis? ¿Veis? Que tampoco es que gaste Carretera No gasta dinero Nada más que Por estética ¿Vale? Y lo dicho ¿Cuál es la Esta del juego? Mira Tengo aquí el Tricerratos También que le tengo potente Le tengo un nivel 13 No es un nivel muy grande Pero está bastante bien Vale Que es el que uso también Para luchar Tengo también A las aves estas Al Tropeo Hactus Este es un bicho muy feo No me gusta mucho Este es la polla Como come Mira A ver Sí, mira Se va a alimentar ¿Veis? Se sube ahí a la jaula El tío Y se engancha Y come Ya está Tengo otra Que este es un Alancla Este es de pico Mira como es Parece una cigüeña Gráficamente está muy bien hecho ¿Vale? Este no sé qué hace Igual Si les tocamos Depende de qué zona Le tocamos Hacer una cosa u otra Y ahí podemos girar la cámara Para verle Por todos los sitios O sea Si os gustan los dinosaurios Este juego os va a gustar Por lo menos a mí me encanta ¿Qué más bichos nos he enseñado? Este de aquí El Limon Estate Este le tengo a nivel 10 Es muy curioso ¿Veis? Le puedo evolucionar Pero miren lo que me dice Falta un dinosaurio adicional ¿Veis? Me falta otro de 10 Para poder hacerlo evolucionar Y que suba más de nivel Que es lo que estoy intentando hacer Con el otro Con el Indominus Rex Falso Pero bueno Y este es que parece Un bronquiosaurio de estos Pero es más feo Es más gordo Si os dais cuenta Mirad cómo es Es súper gordo Tiene un cuello Madre mía No le puedo alimentar Porque no tengo comida O sea Este juego Yo lo que más renta aquí Es la comida Si no tienen comida No hacemos nada ¿Y cómo se consigue la comida? Pues mediante misiones Que tengo aquí una Que es casi como la película ¿Veis? Aquí no dan de recompensa esto Pues sube de nivel A 5 dinosaurios Solo tengo a 2 Tendría que subir a más A 5 dinosaurios Pero bueno Este lo tengo parado Y estas misiones Es casi como lo de la película ¿Vale? Salen los niños O sea Lo mismo que la película Pero en misiones Luego en misiones secundarias Y tal Como esta por ejemplo Que hemos desbloqueado Que pone Evoluciona cualquier Diplodocus Para alcanzar el nivel 31 O sea flipa Y nos dan 50 de billetes O sea Es una misión ya un poquito chunga Bueno Lo de hecho Y lo que más me gusta De este juego Es las batallas Por ejemplo Vamos a entrar en una Tenemos el desafío El desafío normal Y luego tenemos aquí Este que tengo que desbloquearle Cuando alcance el nivel De parque 8 Que está a puntito ¿Vale? Que fue en fase batalla 8 Pues nada Vamos a entrar aquí Al desafío Y esto es para jugar Con gente Creo yo Que nos ponen aquí Al rival Con otras personas Pues yo voy a sacar A mi Magnusaurius A este Que pega unas hostias Y a este otro Porque los demás Los tengo muy flojillos Si os dais cuenta 17 No 15 A este Y una vez Tengo hecho Tengo que pagar 5 billetes Y el mismo Nos busca otro rival Online Creo yo No lo sé Pero me imagino yo Que será por online ¿Veis? Me ha sacado a estos Este tiene 28 110 Hostia Es jodido Me va a costar Pero bueno Y aquí está Al meollo De la cuestión Que es luchar Me toca mi turno ¿Vale? Aquí Bueno Cuando lo bajé Eso se explica Cómo se lucha Él creo que ha guardado Un turno Ha empezado él Mira Si es online Si os dais cuenta Estoy luchando contra alguien Él tiene ahora Dos movimientos Yo tengo dos Creo Yo voy a usar Esto Y Y uno de estos De hostia Él Tiene tres Que hijo de puta Me va a poder reventar A lo mejor me revienta ¿Vale? Vamos Que le falta Yo he hecho mi turno Mi turno Vale Tengo tres No sé por qué coño No he atacado Vamos ¿Qué haces? Vamos Dos Tres Ahí está Ahora atacamos Tres veces Y no sé si le voy a quitar Toda la vida Pero bueno Hostia Es duro de cojones El cabrón Me va a joder Me va a joder Tiene cuatro él Podemos defendernos ¿Vale? Pero Es jodido Está todavía pensando Tres Mira Toda la hostia Madre mía Me la ha matado ¿Ves? Y sale automáticamente El segundo Que teníamos Pero sin perder Los turnos ¿Vale? Tenemos tres No sé si le voy a hacer algo Yo al ataque Con lo bestia Él tiene un escudo Me quita ¿Veis? Se quedan dos Es como un juego de Pokémon Hostia Hasta ahí sí te he hecho daño Hijoputa Pero ahora le he tocado Y me lo va a fundir Yo esta partida Ya la he perdido La he perdido Porque me ha jodido ya ¿Veis? Si no me defiendo Tiene tres ¡Plas! A tomar por culo Va a salir otro Que tengo Y solo me va a cargar A este Y si puedo Tengo suerte Pues podré cargarme ¡Plas! ¡Plas! ¡Hijoputa! Tiene que haberle atacado Pero creo que me le cargo ¿No? Sí Vale Me le cargo Ahora saca Al chogón este De mierda Tiene que haberme puesto Un escudo Ya estoy jodido Ahora el usa atacar Y ya está He jugado mal Pero bueno Es para que lo vierais Ya que aquí se ha jugado online ¿Vale? Pero si hacemos las misiones Jugamos contra la máquina Que normalmente No es tan difícil Ya está A tomar por culo Ha ganado él ¿Qué pasa cuando perdemos? Que nada Volvemos a nuestro mapa Pero no perdemos Ningún dinosaurio Creo yo Vale Podemos entrar al desafío Y aquí todavía no podemos entrar ¿Veis? No perdemos ningún dinosaurio Nada más que tenemos que seguir Subiendo de nivel Yo lo que no entiendo Es cuando jugamos Así en desafíos Que nos pongan A otros A otros de estos Que nos Puedan hacer daño ¿Vale? O sea Más fuertes que nosotros Entonces siempre Estaríamos perdiendo Así que podemos evolucionar Tío Nada No tengo Voy a comprar Para intentar evolucionar Por lo menos Aunque me gaste billetes Nivel 19 Porque al 100 Sí Hostia Me he gastado 100 ¿Sabes? O sea He hecho una locura aquí Pero bueno Ya recuperaré billetes Ahí está ¿Veis? Ya tenemos 20 ¿Veis? 20-20 Y le vamos a dar A evolucionar Que nos va a venir Muy bien ¿Veis? O sea Tenemos que encima Tener de estos De los gemes Como os he dicho Lo primero Pues le damos Y lo podemos quitar Con billetes Pero yo es que He hecho una locura Y ya está ¿Qué pasa? Que tarda 30 minutos Son juegos de estos Que tienen por tiempo Bueno Dejamos a su bola ¿Vale? Eso está aquí Si os dais cuenta Ahí activo Y nada Vamos a activar Esto también Para hacer comida Que es lo que no me gusta Del juego Es esto, tío Activar Activar Podemos activar Muchas veces esto Y nos va a costar Más Dinero cada vez Así me deja No, ese es el tope Creo, a ver Ya no me deja más ¿Qué es con lo que Podemos hacer Subir el nivel? Tenemos 13.000 Vamos a intentar Subir Al Triceraptor Vamos a un nivel ¿Hasta dónde? Hasta el nivel Vamos a intentar Subirla al nivel Tope Que nos ponga ya No, no lo dice Cuando llega al tope No lo dice Lo que no entiendo Es la tabla Macho Cuando la tengo inclinada No me reconoce el dedo Nivel 17 18 Y aquí ya nos pide la comida No tenemos Nivel 18 Creo que puedo llegar A nivel 20 Que es el tope, ¿vale? Que luego ya nos Pedirá que saquemos Otro Triceraptor Y bueno, este es el juego ¿Vale? Básicamente recolectar Ir poniendo tus dinosaurios Que te gusten Vender los que no te gusten Criar ¿Vale? No sé si tengo aquí algo ¿Veis? Obtener dinosaurio Como no tengo nada Nos pide que si Creamos un Triceraptor Por ejemplo Nos vale 100 Estos son gratuitos Porque estos los hemos conseguido Tenemos dos de estos por aquí Uno de estos por ahí Y uno de esos Tenemos aquí los edificios Que podemos ir montando ¿Vale? Si aún vayamos subiendo el nivel Pues Iremos desbloqueando Muchísimos más Y poco más ¿Qué queda ahora? Pues jugar en desafíos Si perdemos por nada ¿Qué pasa? Que no creo que puedo jugar ya Porque me he gastado Casi todas las A ver Desafío Vale 5 Creo que sí podría Pero me voy a esperar A evolucionar A mi criatura Y así ya poder Tener una oportunidad Así que nada Si os ha gustado Dale like y favoritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.